Muy buenos días con todos los amiguitos y amiguitas que nos acompañan en este día. Quiero preguntarles en este día, ¿dónde está su manito izquierda? Levanten su manito izquierda, a ver, levanten eso, levanten la manito izquierda. ¡Dylan! ¿Qué pasó con la otra manito? Eso, Jícaro, levante la manito izquierda. Eso, levante. La izquierda, la izquierda. ¿Dónde está la izquierda? La izquierda. Eso, Jícaro. La manito izquierda, Diana. Nico, la manito izquierda. ¿Dónde está la manito izquierda? ¡Eh! Se me están olvidando las manitos. Brianna, la izquierda. ¿Dónde está la izquierda? Eso, Brianna. Mindy, ¿dónde está la manito izquierda? Scarlett Suri, la manito izquierda. Esa no es la izquierda. ¡Eh! ¡Ah, ya! La izquierda, la izquierda. ¿Dónde está su manito izquierda? ¿Ah? Ahora, baje la manito izquierda. Quiero preguntarles ahora, ¿dónde está su manito derecha? Levante su manito derecha. A ver, ¿dónde está la manito derecha? ¡Eso! ¡Muy bien! Ahora sí, levantaron de la mejor manera. Se ve rara mi pantalla. Deme un segundito. Creo que la dañé. ¿Ayer? Deme un segundito. Entonces, ahora quiero que bajen su manito derecha. Bajen la manito derecha, ¿ya? Ahora, van a alzar la manito con la que saben escribir. ¡Levanten la manito con la que saben escribir! ¡Eso! ¿Con cuál escriben? ¡Levante, levante, Diana! Diana, ¿usted escribe con la izquierda? ¿Con qué manito escribe, Diana? ¿Con la izquierda o con la derecha? ¡Eso! ¡Levanten la manito que saben escribir ahora! Muy bien, entonces, baje la manito. El día de hoy vamos a ver una materia bien divertida. Un segundito que ahí están ingresando sus amiguitos. Un segundito. Listo. Ahora sí. Entonces, vamos a ver el día de hoy una materia bien divertida. Gracias por estar aquí. Les voy a compartir unas diapositivas que he preparado para el día de hoy y luego les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, les comparto las diapositivas. ¿Se está viendo? ¿Sí? ¿Me avisan si están viendo? Ok, ya. Ahí Eduard me avisa. Ya me confirmó que sí está viendo las diapositivas. El día de hoy, miren. Vamos a ver. Arriba. Abajo. A ver, levante sus manitos. Arriba. Ahora, abajo. Baje las manitos. Arriba. Abajo. Muy bien. Entonces, les voy a compartir las diapositivas. El objetivo de esta clase es que usted pueda distinguir la ubicación de objetos dentro del entorno según las nociones arriba o abajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ver la siguiente diapositiva. La tarea que vamos a hacer ahora mismo, a continuación de la clase, va a hacer que nos vamos a ir al libro de mate, a la página 111. Vamos a aplicar los conocimientos, comunicar y razonar. Pero, ya vamos a irnos al libro. Ya nos vamos a ir al libro. Tranquilos. Tranquilos con todos los amiguitos. Vamos a ver la primera diapositiva. Damaris, un segundito. Ponga mucha atención y luego les activo los micrófonos en ese orden. Suri, Zairi y Damaris. Ahora sí, ponga mucha atención con la siguiente diapositiva. Mira, mire, dice que, Eduard, léanos por favor, ¿qué dice en la pantalla? ¿Dónde, teacher? Le señalo, deme un segundito. Le señalo. Aquí y aquí. Ya, observa y analiza el valor rojo que en el niño está. Muchísimas gracias, Eduard. Permítame un segundito, le voy a hacer más grande la pantalla, ¿ya? La letra. Ahora sí, con la letrita más grande. Mire, ahora sí se ve, ¿no es cierto? Eso. Ahora sí se ve. Entonces, mire, el balón rojo dice que observemos y analicemos qué es lo que está pasando con el balón rojo que tiene el niño. Tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Entonces, le vamos a preguntar a un amiguito mediante la ruleta. Vamos a irnos a la ruleta. Vamos a irnos. Dígame, Monse, mientras nos vamos a la ruleta. ¿Qué están haciendo? Estamos viendo, Monse, las diapositivas que están viendo en pantalla, ¿sí? Todavía no estamos copiando nada. Porque llegó un poco tarde. No se preocupe, Monse, ¿sí? No se preocupe. Todavía solo estamos observando las diapositivas que les había compartido en ese momentito. En este momentito, ¿sí? Ya, Monse, no se preocupe. Déjenme un segundito que se está cargando la ruleta de untar a un amiguito. El primer amiguito con el que vamos a participar es... ¡Suri! Muy bien, Suri. Entonces, Suri, ¿qué pasa con la pelotita que está de este lado? ¿Hacia dónde está la pelotita, Suri? ¡Hacia arriba! ¿Hacia arriba? ¿Por qué está hacia arriba, Suri, la pelotita? Porque el niño lo está teniendo con los brazos. Muy bien, Suri. ¡Perfecto! ¡Maravilloso! Ahora vamos a ir con otro amiguito. Vamos a ver a quién le da la suerte la ruleta. ¡Joaquín! ¡Perfecto! ¿Dónde está Joaquín? A ver, denme un segundito. ¡Joaquín! Recuerden no limpiar con alcohol la pantalla de su computador, ¿sí? Si no, se va a dañar como la mía. ¡Joaquín! Ahora, Joaquín, ¿qué pasa con el lado derecho? Con este lado derecho de la imagen. ¿Dónde está la pelotita? ¡Abajo! ¿Abajo? ¿Por qué, Joaquín? ¿Está acá arriba la pelota? Porque el niño lo está sosteniendo hacia abajo. ¿Entre dónde está la pelotita, perdón, Joaquín? En el codo. Entre los piecitos, ¿no es cierto? Sí. Eso, para que esté abajo. Muy bien, Joaquín. Muchísimas gracias. Vamos a ver la siguiente, la siguiente diapositiva. Ponga mucha atención. Vamos a ver a quién le da esta vez la ruleta la suerte para que nos dé. Azucena. Muy bien, Azucena. ¿Dónde está mi estimada Azucena? Azucena, léanos, por favor, ¿qué es lo que nos dice la hojita aquí y acá? Arriba, abajo. No, no, Azucena, Azucena, aquí, aquí, denme un segundito. Ah. Aquí, 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 aquí. Observa y analiza la niña está en... Ahora, Azucena, la niña está... ¿Dónde está la niña? ¿En qué recuadra? Arriba. ¿En el uno o en el dos? ¿Dónde está la niña? En el uno. En el uno. Ahora, Azucena, ¿la niña está arriba o abajo de la mesa? Arriba. ¿Segura que está arriba? Sí. ¿Por qué está arriba la niña? Porque está sobre la mesa. Está sobre la mesa. Está sentada sobre la mesa, ¿no es cierto? Sí. ¿Y está bien que los niños nos sentemos en la mesa? La mesa para sentarnos. Eso. ¿Por qué? ¿Dónde debemos sentarnos? En la silla. En la silla. Muy bien, Azucena. Ahora, vamos a preguntarle a otro amiguito. ¿La ruleta empieza a girar? Ahora. Scarlett. Scarlett. ¿Dónde está Scarlett? Venga, Scarlett. Ahora, Scarlett. Ayúdenos leyendo. ¿Qué dice aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, pero a Scarlett, no a la mamita. Scarlett tiene que leer, ¿ya? Ahora, Scarlett, ¿dónde está el niño? ¿En el gráfico número uno o en el gráfico número dos? En el gráfico número dos. En el dos. Ahora, Scarlett, el amiguito, este niño. Abajo. ¿Está arriba o abajo? Abajo. ¿Abajo? ¿Por qué está abajo? Porque sí. ¿Cómo sabemos que está abajo de la mesa, Scarlett? ¿Cómo nos damos cuenta? Debajo de la mesa. Ah, ya. Porque capaz está jugando, ¿no es cierto? ¿A qué podemos jugar, Scarlett, debajo de la mesa? Al escondite. Al escondite. Muy bien. Miren, entonces, cuando nosotros jugamos al escondite, estamos abajo de la mesa. Y cuando no estamos jugando al escondite, cuando queremos que alguien sí nos vea dónde estamos, nos ponemos arriba de la mesa. Muy bien, ahora, pongan mucha atención a la siguiente diapositiva. Miren, vamos a pedirle a un amiguito que nos ayude con la lectura de las siguientes palabritas. Denme un segundito en aquel menú. Ok, ahora sí. Se viene. Scarlett, quiere participar doble. Un segundito, Scarlett. Scarlett, ¿ya? Nuevamente, ayúdenos con la lectura de lo que dice aquí y la pregunta número uno. Yatich, observa y analiza qué animal está abajo. Muy bien. A ver, Edward, ¿qué animalito está debajo de la cerca o abajo de la cerca? A ver. Gallina. ¿Una gallina? ¿De qué color es la gallina, Edward? Café con rojo. ¿Por qué será que está abajo? ¿Será que la gallina no puede subirse a la cerca? No. No puede subirse porque es más chiquita. Muy bien, Edward. Felicitaciones. Excelente. Ahora vamos a ver otro amiguito que nos ayude con el número dos. Vamos a la ruleta. Y la ruleta gira ahora. ¡Kimi! Muy bien. ¿Dónde está mi estimada Kimi? Kimi, 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 Kimi. Ya la vi. ¡Kimi! Kimi, ayúdenos leyendo la pregunta dos. ¿Qué dice la pregunta dos? ¿Qué animal está arriba? ¿Qué animal está arriba de la cerca, Kimi? El gallo. El gallo. ¿Por qué el gallo está arriba y no la gallina? Porque puede volar. Puede volar. Y aparte, ¿cuál es más grande, Kimi? ¿Cuál es más grande, el gallo o la gallina? El gallo. ¿El gallo? El gallo. ¿Cómo sabemos que es más grande el gallo? Porque la gallina no puede subir. Eso, muy bien, Kimi. Ahora, amiguitos, vamos a ver la siguiente, la siguiente lámina. Nos va a ayudar con la lectura el siguiente, amiguito. ¡Briana! ¡Briana! ¡Briana nos va a ayudar leyendo lo siguiente! Un segundito, Briana. Y la pregunta número uno. ¿Sí? Y la pregunta número uno. Ponga mucha atención a la pregunta. Briana, cuéntenos, ¿qué dice ahí en la diapositiva? Dice, observa, analiza y escribe en tu cuaderno qué animal. Un segundito, un segundito, Briana. Entonces, vamos a abrir con todos los amiguitos, van a abrir con todos los amiguitos su cuaderno de matemáticas. Abra su cuadernito de matemáticas. Eso, tráiganlo, traiga su cuadernito de matemáticas. Porque dice que debemos escribir en nuestro cuadernito. Vamos, Ismael, abra su cuadernito de mate. Ahí les vamos a dar unos segunditos a todos los amiguitos. Eso, traiga su cuadernito de mate. Ábralo. Abra, Eric. ¡Hola, Eric! Muy bien, estamos. Ya, solo, ¿qué amiguitos nos faltó el día de hoy? Ok, ya, muy bien, ya, bien. Eso, ya, Briana, ya, venga, venga, con su cuadernito de mate. Eso, ábralo, ábralo. Eso, ábralo para que nos lea la primera pregunta, ¿ya? Muy bien, me avisa cuando ya tenga abierto, ¿ya? Pongan mucha atención todos los amiguitos. Pongan mucha atención a la pregunta. ¿Ya? Briana, ahora sí, leanos la primera pregunta. ¿Qué animal está arriba de la palma? Muy bien, entonces, con todos los amiguitos, por favor, esta pregunta número uno van a copiar con el bicolor rojo. Copie la pregunta número uno con el bicolor rojo. Un segundito, vamos a poner por acá una figurita para que no puedan ver todavía la pregunta dos. Eso, copie la pregunta número uno en su cuadernito con el bicolor rojo. Dígame, Briana. Sí, yo no tengo el color rojo, el bicolor, por decir. No, no, no lo encuentro. Briana, le puede copiar con la pinturita de color rojo, ¿sí? Con su pinturita de color rojo. Le puedo copiar con... Es como... Es... Con ese de ahí, Briana, le puede copiar, ¿sí? Bueno, te checo. Entonces, una vez... Dígame, Briana. ¿Con todo el número? ¿Con todo el número? Sí, con todo el número. Con todo el número. Muy bien, entonces, una vez que hayan copiado la pregunta número uno, ¿qué animal está arriba de la palma? Briana, ¿qué animalito está arriba de la palma? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Eh, un monito. Un monito. Muy bien, Briana. Esa es la respuesta. Un monito. Tiene que poner de respuesta. No se olviden. Gracias, Briana. Dígame, Shirley. A ver. ¿Describamos en manuscrita? En manuscrita, sí. Muchísimas gracias, Shirley. Vamos a copiar la pregunta y la respuesta la vamos a escribir en manuscrita. Dígame, Bruce. Sí, Shirley. Yo no tengo ujas en materia. Eh, copiamos, lee en un cuadernito aparte, en otro cuadernito, Bruce, para que luego... ¿Puede ser en lengua y literatura? No en lengua porque ese cuadernito es de cuatro líneas. ¿Tiene algún cuadernito de cuadros? Ah, en inglés también, pero eso es... Eh, Bruce, copiemos en unas hojitas. Copia en unas hojitas aparte, en unas hojitas de papel bomb, puede copiar, ¿sí? Bueno. Eso, en unas hojitas de papel bomb, Bruce. ¿Ya? Para que luego recorte esas hojitas y las pegue en el nuevo cuadernito de mate. Bueno, pero eso, ¿qué es lo que le tengo que avisar a mi mamá? Pero a su hermanita, pídale a su hermanita una hojita de papel bomb, de las que imprimen, con las que imprimen las hojitas. Eso, Bruce, ahí ya la tiene. Muy bien. Vamos ahí. ¿Ya? ¿Ya? Dígame, Suri, luego Michael, Isaac y luego Zairi. Sí, Char. Ahora sí escribíamos en cursiva. En manuscrita. Sí, Suri, vamos a escribir en manuscrita. ¿Ya? Dígame, Zairi. Eh, perdón, Michael, Isaac, ¿dónde está? Primero Michael, Isaac y luego Zairi. Michael, ¿dónde está? Me escribí en mano y imprenta. No, Zairi, en manuscrita. Vuelvale a copiar, vuélvale a copiar. No borre, pero vuélvale a copiar más abajito en manuscrita, ¿sí? Ya. Eso, Zairi. No le borre. Vuelvale a copiar más abajito con manuscrita. Dígame, Emilio. ¿De qué arca están haciendo? No. Emilio, estamos copiando la pregunta número uno y poniendo la respuesta en su cuaderno de matemáticas en manuscrita. Gracias. No se preocupe, Emilio. La pregunta número uno. Cópiela con bicolor y la respuesta la pone con su lápiz. Dígame, Michael, Isaac, ahora sí pudo activar el micrófono. No le escucho, Michael. ¿Me puede volver a repetir? Michael, ¿me puede volver a repetir? Michael, le veo que mueve los labios, pero no le escucho acá. Michael, salga y vuelva a entrar, porque al principio sí le escuché. Al principio sí le escuché, pero luego se le cortó el audio. Sí. Para ver si ahí se le... Eso. ¿Ya? Vamos a ver ahora la segunda pregunta. La segunda pregunta. Vamos a ver un amiguito que nos ayude con la lectura de la segunda pregunta. Muy bien. Entonces, pasamos a la segunda pregunta. Vamos por acá y seguimos grabando. Ok, ahí estamos grabando. Y la pregunta que nos ayude con la lectura, el amiguito o amiguita que nos va a ayudar con la lectura es... ¡Damariz! Muy bien, Damaris. Damaris, ayúdenos con la lectura de la segunda pregunta. ¿Qué dice? ¿Cuántos animales están debajo de la palma? Muy bien. Otra besita, otra besita para que los amiguitos puedan escuchar. ¿Cuántos animales? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Como cua, cua, cuantos. ¿Cuántos animales? No, cuan. Cuán. Un solo sonido. Cuán. ¿Cómo dicen los patitos? ¿Cómo hacen los patitos, Damaris? Cuá. Cuá. Cuá, eso. Cuántos. Uno solo. Un solo sonido, mire. Cuántos. ¿Cuántos animales están debajo de la playa? ¿Qué playa? ¿Segura que dice playa? De la palma. Eso. Muy bien. Entonces, amiguitos, pongan mucha atención al dibujo. ¿Cuántos animalitos están debajo de la palma? Damaris, ¿cuántos animalitos alcanza a ver usted que estén debajo o abajo de la palma? Dos monos. ¿Solo dos monitos? Dos. Miren, muy bien. Tres. Tres. Tres animalitos. Muy bien. ¿Cuáles son esos tres animalitos? Un mono, un mono y un gusanito. Eso. Entonces, con los amiguitos van a poner tres animalitos están abajo de la palma. Dos monitos y un gusanito. Esa es la respuesta correcta. Y la respuesta completa. Muy bien, Damaris. Les vamos a poner aquí en palabras, ¿ya? Denme un segundito. ¿Me va a apagar el micrófono? ¿Me va a apagar el micrófono? Ya, Damaris. Muchas gracias. Denme un segundito. Ya le apagamos el micrófono. ¿Dónde está Damaris? ¿Se me perdió? Listo. Hay tres animales. Dos monos y un gusano. Esa es la respuesta. Hay tres animales abajo de la palma. Dos monos y un gusano. Usted lo escribe con su lapicito en manuscrita. Y en la parte de acá arriba, la respuesta completa es el mono está arriba de la palma. ¿Sí? Vamos a escribir completo. Las respuestas completas. Dígame Joaquín y luego Shirley. Profe, hay que copiar. Vamos a ir a nuestro libro de mate en la página 111. Página 111. Donde hay un parque. Tiene que ver la página donde hay un parque, donde hay globos y donde está una mesa con mochilas. Página del libro de matemáticas 111. Vamos a pasar a la ruleta con los amiguitos para ver quién nos puede ayudar con la lectura. Gira la ruleta. Gira la ruleta. Ahora. Jicaru nos va a ayudar con el ejercicio número uno. Jicaru, ¿dónde está Jicaru? ¿Qué dice Jicaru? Arribita de donde están los amiguitos en el parque, en el número uno. ¿Dónde está Jicaru? ¿Dónde está Jicaru? Jicaru, ¿dónde está Jicaru? Con corta. Con corta. Que incluya las palabras. Las palabras. Abajo, arriba y abajo. Muy bien, Jicaru, otra besita porque los amiguitos por ahí están saltando o están buscando la hojita. Ayúdenos otra besita con la lectura para que los amiguitos puedan escuchar cuál es la actividad, ¿ya? Por favor, Jicaru, otra besita. Léannos el número uno. Observa. 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 Observa y anula. Las imágenes. La imagen escribe en su cuaderno una historia corta que use, incluya las palabras arriba y abajo. Eso, Jicaru, muy bien. Entonces, con los amiguitos vamos a hacer el primer ejercicio. Observe muy detenidamente la imagen. Observe muy detenidamente la imagen. Ahora, en su cuadernito va a escribir una pequeña historia donde use las palabritas arriba y abajo. Puede decir, en un día, un día en el parque estaba un arriba de él y unos niños abajo. Escriba una historia cortita de esta imagen usando las palabritas arriba y abajo y luego vamos a hacer girar la ruleta para dos amiguitos que nos van a contar cuál fue la historia que escribieron, ¿sí? ¿Sí? Dígame, Zairi, luego Sebastián y luego Nico. Párenme la mano, 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 párenme la mano. Nadie escribe. Ok. Simón dice que los niños y niñas más educaditos, más lindos y más inteligentes del segundo año de educación básica paralelo, ¿ve? Crucen sus bracitos. Crucen los bracitos. Eso, nadie se mueve. Monse, ya no estamos escribiendo. Ya no, ya no es tiempo de escribir. Joaquín, ya no escribimos. Eso, muy bien, ya los estoy viendo. Cruce, cruce los bracitos. Vamos a ir a la ruleta para ver qué amiguitos nos van a ayudar leyendo este pequeño diálogo que han escrito, ¿ya? Muy bien, nos vamos a la ruleta. Entonces, en tres. Sebastián, ya no escriba, ya no escriban. Dos, uno. Joaquín, Joaquín, Joaquín. Deme un segundito, Joaquín, porque ya había salido, ¿ya? Ya está acá, Joaquín, un segundito. Entonces, vamos a hacerle girar otra vez a la ruleta. Michael Julián, no está nuestro amiguito Michael Julián. Ok, vamos a hacerle girar otra vez a la ruleta. Suri, muy bien. Miren, Suri nos quería contar su ruleta. Hace ratito. Ahora sí, Suri, el micrófono es suyo. Le escuchamos. Puse, el gato está arriba del árbol. El perro es... Está debajo del árbol. Suri, muy bien. Usó la palabra arriba y abajo o debajo. Muy bien. Very good. Excellent job. Excelente. Muy bien, Suri. Súper rápida su respuesta. Ahora vamos a hacerle girar nuevamente a nuestra ruleta. Vamos a ver a quién le da el turno ahora. Dilan. Muy bien, nuestro amiguito Dilan. Cuéntenos, Dilan. ¿Qué fue lo que escribió Dilan? A ver. Ya escribí. Un gato está arriba del árbol porque el perro que está abajo lo quiere morder y los niños están asustados. Muy buena lectura. Miren lo que nos acaba de contar Dilan. El porqué de que el gatito está asustado. El perro feo le quería comer. Muy bien, Dilan y Suri. Excellent job. A los dos amiguitos. Ahora vamos a pasar al ejercicio dos, donde están los globos. Vamos a pedir a un amiguito que nos ayude con la lectura. Y el amiguito nos lo va a entregar la ruleta. Michael Julián hubiera estado aquí y ya hubiera participado el día de hoy. No sé qué pasó. Ya le vamos a preguntar a Michael qué le pasó. Otra besita. Deme un segundo. Salió otra vez, Michael. Diana. Ahora sí. Correcto. Diana, ayúdenos leyendo el número dos. ¿Qué dicen los globitos? ¿Qué tenemos que hacer en los globitos? Ah, el número dos. Sí, Diana, ¿dónde están los globitos? Ahí donde dice dos, el número dos en amarillo. Con 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 El El Ple 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 Eso. Muy bien, Diana, vamos. Ne En Tú Cu 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 An A De Ver No Ca Da Da Ta Tar Pra 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 Cada pra Se U Usa Cada frase usa Un Do Las Pa La Braz Sa 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 San Las palabras, qué palabritas, qué palabritas debemos usar? Sa A Eso A A Sa No, no, no R El doble sonido, la R dice ahí A A A R A R Da No dice Da, esa es Va, a Ri Ba Su I I I I Ida 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 I I O ¿Qué palabrita es la última? Do No es do, es abajo, Diana. Hoy nos conectamos. Hoy nos conectamos. Vamos a hacerlo en nuestro cuadernito de matemáticas. Todavía nos vamos a quedar en nuestro cuadernito de matemáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir un ratito a la pizarra. Imagínense que aquí tienen su cuadernito de matemáticas. Y vamos a escribir en manuscrita con nuestro lapicito lo siguiente. El globo azul está más arriba o abajo que el globo rojo. De esta manera ustedes van a ir completando en su cuadernito de matemáticas. Usted va a escoger si pone arriba o abajo. El globo azul está más arriba o abajo que el globo rojo. De esta manera van a completar ustedes en su cuadernito de matemáticas. No se olvide que vamos a escribir en manuscrita con nuestro lapicito. En manuscrita con nuestro lapicito. Les vamos a dar tres minutitos que empiezan a correr a partir de... Vamos ahí con la ruleta. Voy a compartir la ruleta. Y el primer amiguito que nos va a dar la respuesta es... Un Michael Julián hubiera estado participando. Denme un segundito. Vamos otra vez. Ilan, denme un segundito ya. Vamos a ver. No salen los demás amiguitos. Michael Julián otra vez. Tamaris, denme un segundito. No salen los demás amiguitos. Correcto. Voy con Ismael entonces. Ismael, ¿cómo le quedó la primera oración? El globo azul está más arriba o abajo que el rojo. El globo. El globo. El globo. El globo. Dos. 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 Azul. Está más arriba que el globo rojo. Ya, ya. ¿Seguro? Deme un segundito. Vamos a hacer las niñitas, verán. La primera comparación dice el globo azul. El globo azul. Voy a atender una niñita. Miren, aquí entiendo la niñita del globo azul. ¿Sí la ve? Ya. Ahora, dice con el globo rojo. Voy a atender otra niñita. Miren, Ismael, ¿cuál está más arriba? ¿El rojo o el azul? A ver, el globo está más abajo. Entonces, el globo rojo está un poco más arriba. Entonces, complétenle. Vuelvele a completar la oración. ¿El globo azul está más? Más arriba. ¿El globo azul está más arriba? No. Entonces, complétenle. El globo azul está más... Más abajo que... Que el verde. Que el rojo. El globo azul está más abajo que el globo rojo. Puede completarle. Mire, la primera oración quedaba de esta manera. El globo azul está más abajo que el globo rojo. ¿Sí? Corríjale. Ahí, corríjale. Si pusimos al revés, le corregimos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con la ruleta. Seguimos con la ruleta, amiguitos. Tenemos... Compartí mal. Tenemos un segundito. Vamos. ¿Dónde está la ruleta? Listo. Ian. Ahora Ian. ¿Dónde está mi estimado Ian? Nos va a ayudar con la respuesta de un ejercicio. Ian, levánteme la manito. Ya lo vi. Ian. La... Ayúdeme con la segunda oración. Entre el globo rojo y verde. Entre el globo rojo y verde, Ian. Entre el globo verde. Y el globito rojo, Ian. Entre estos dos. ¿Cómo iba la respuesta? A ver. Actíbele, Ian, el micrófono. ¿Dónde está Ian, Ian? Actíbele. El globo rojo, Ian. ¿Qué pasa con el globo rojo? ¿El globo rojo está más arriba o abajo? Abajo. Entonces, dígale la oración completa. ¿Cómo va la oración completa? El globo rojo está más abajo que el globo verde. Ian. ¡Pery, cool! ¡Excelente! Muy bien. El globo rojo está más abajo que el globo verde. Muy bien, Ian. Vamos a ir con otro amiguito, entonces. Gracias, Ian. Muy bien con su respuesta. Vamos a ir, entonces, con otro amiguito más. Nos vamos a la ruleta. Sebastián, muy bien. Sebastián nos va a ayudar con el siguiente ejercicio. Sebastián, levánteme la manito. Sebastián, Sebastián. No está Sebastián. Ok, vamos otra vez a hacerle girar a la ruleta. Emilio. Muy bien. Emilio nos va a ayudar con el siguiente ejercicio. Emilio, 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 levánteme la manito. Emilio, ya lo vi. Emilio, usted nos va a ayudar entre el globo amarillo y el azul. ¿Qué pasa con el globo amarillo? Emilio, denme un segundito. Voy a sacar las límites. Entre el globo amarillo y el globito azul. ¿Cuál es la respuesta correcta, Emilio? El amarillo está más arriba que el azul. Sí, Emilio, el globo amarillo está más arriba que el globo azul. Muy bien, Emilio. Excelente. Y vamos con la última, con la última oración. Vamos a ir con la última oración antes de irnos con una pequeña diapositiva que les he preparado. Y el último amiguito es, o amiguita es. ¡Bruce! Nuestro amiguito, Bruce. ¿Dónde está Bruce? Vamos a ver, Bruce. Bruce, 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 levánteme la manito. ¡Bruce! Bruce, ¿Cuál es la respuesta correcta, Bruce? Entre el globo verde... Un segundito, Bruce. Vamos a sacar las límites. Entre el globo verde y el globo amarillo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Bruce? El globo verde está más arriba que el globo amarillo. Muy bien, Bruce. Con todos los amiguitos. Esta ha sido la clase arriba y abajo. Muy bien. Muchísimas gracias por haber asistido. Ahora cerramos nuestro cuadernito de mate. Cierre el cuadernito y el libro de mate. Eso, ciérrenlo. Muy bien. Y les quiero presentar una pequeña diapositiva que les he preparado. Porque el día 22, el día 22, es decir, el día jueves, vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Madre Tierra. Y nos vamos a adelantar para... A ver, denme un segundo. Nos vamos a adelantar porque el día jueves vamos a hacer la hojita que les he mandado. Entonces, el día de hoy, les quiero contar por qué tenemos que celebrar el 22 de abril, el Día Mundial de la Tierra. ¿Sí? Simón dice que guarde y cierre todos los cuadernitos que tiene en su escritorio. Cierre, cierre cuadernitos, cierre su libro, porque es importante que preste mucha atención a la siguiente historia que les voy a contar. Les voy a dar dos minutitos para que vaya al baño, se lave las manitos y tome agüita. Dígame, Nico, rapidísimo. Sí, ¿qué me puede esperar? Voy a dar un minutito, voy a conectarme a la computadora. Claro que sí, Nico. Vayan, tienen dos minutitos para ir al baño a tomar agüita y lavarse las manitos. Y les iba a presentar sobre el Día Mundial de la Tierra, pero les voy a presentar el día jueves, que es el propio día, y ahí vamos a hacer esa hojita, ¿ya? En este momento, les voy a pedir a todos los amiguitos que me ayuden con la siguiente hojita que les hemos enviado por el valor de esta semana. El valor de esta semana, como habíamos mencionado, es la dignidad. Ayúdenme, por favor, todos, todos los amiguitos buscando esta hojita de trabajo, que es la primera de esta semana con la que vamos a arrancar. Eso. Entonces, vamos a comenzar a colorear, vamos a comenzar a colorear cada letrita con un color distinto. La dignidad. Empezamos a pintar la palabrita, las dos palabritas. La dignidad, cada letrita con un color distinto en sus marcas. ¿Listos? Pues, vamos a colorear a los cuatro amiguitos que tenemos aquí, ¿sí? Vamos a pintarle a los cuatro amiguitos que tenemos en la parte de abajo de la dignidad. Comience a colorearlos a los amiguitos. Píntelos de todos los colores que usted desee. Recuerde que hay amiguitos que tienen la tez negra, que son afrodescendientes. Hay amiguitos que son de otras nacionalidades, de los pueblos indígenas y andinos. También de otras culturas. Así como el amiguito que tenemos aquí, que tiene un triangulito en su cabeza. Él viene de la cultura china. También le puede pintar, ¿sí? De la cultura asiática, perdón. De la cultura asiática. Entonces, píntele a los cuatro amiguitos a la cuenta de tres en sus marcas. ¡Listos! ¡Fuera! Nuestros cuatro amiguitos que están en el centro de nuestra hojita van a recortar bien bonito esta hojita y la van a pegar en su cuadernito de estudios sociales, ¿sí? Recorten y péguenle, por favor, en su cuadernito de estudios sociales. Luego, le van a tomar una fotito y le van a subir al Classroom de Estudios Sociales como tarea número uno, valor de la semana, dignidad. A la tarea número uno, valor de la semana, dignidad. Ahí es donde le vamos a tomar la foto y le vamos a subir a su plataforma de estudios sociales.